La octava edición del premio de composición Casa de las Américas tendrá lugar en esta institución del 8 al 12 de abril próximo si estará dedicada esta vez a obras del género mixto. Una decena de piezas procedentes de México, Argentina y Cuba participarán en la muestra correspondiente a esta edición. El jurado estará integrado por la cubana Teresa Núñez Daumí, el argentino Ricardo Dalfarra y el mexicano Rodrigo Sigal. En mi opinión es un área que en los últimos años en Cuba ha decaído su creación por diferentes factores y me parece una magnífica oportunidad para incentivar a los más jóvenes y también en las diferentes instituciones como en la Universidad de las Artes porque abre no solamente la imaginación hacia los nuevos timbres sino también hacia nuevos parámetros dentro de la música. Como parte de las actividades que se dedican en esta ocasión a la obra de los maestros Juan Blanco, Carlos Fariñas y Leo Brauer se realizarán además conferencias, talleres, clases magistrales, muestras de arte y conciertos. Como es habitual, el espacio compositor en primer plano propiciará el intercambio y la reflexión en torno a la creación y esta vez contará con la presencia especial del maestro Leo Brauer. La Casa de las Américas cumple en este 2019 60 años de creada y lo celebrarán con un amplio programa de actividades que se extenderá hasta finales de año. Saily Pérez Gordillo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.